¡Esa peña! Aquí estamos un día más con una nueva apertura de One Piece Tenemos por aquí la segunda parte de la cajita que abrí el otro día, que abrí media cajita solo Y tenemos por aquí la segunda parte, a ver qué tal La primera apertura fue decente, salió una secreta y salieron varias SRs Así que tengo esperanza de que aquí todavía quede algo Por ejemplo, dos Alter, que espero que queden dos Alter Así que nada, ¡vamos allá! Por aquí tenemos la cajita Ya sabéis, el otro día abrí 12 sobrecitos Por aquí tenemos los otros 12 Que tiene que haber por aquí, vamos a apartar la caja Que ya no me hace falta para nada, vamos a dejarla aquí Por aquí presidiendo Los 12 sobrecitos Y tenemos también dos sobres que venían en la caja Que no abrí el otro día porque dije, como había abierto dos sobres promocionales ese día Vamos a guardar estos otros dos para el próximo Vamos a abrir primero el Revision Pack Que si no lo sabéis son cartas que vinieron en los Starter Decks con error En el texto y pues los han corregido y han metido aquí las cartitas como un Revision Pack No sé exactamente cuáles son las erratas, así que yo os enseño las cartas Que ya veis, pone ST, en vez de OP02 pues pone ST03 porque son de los Starter Decks Y por aquí tenemos a Crocodile Nami, muy chula Killer Straw War Sword Sentomaru Y Lead Performer, ah no, Lead Performer Disarter Y Onigashima Island Pues por aquí están, siete cartitas Y luego tenemos lo que es el Box Topper Que viene una carta entre seis Con el arte más grande Alte alternativo Y va a ser ¿Cuál es? ¿Cuál es? Vale, Kozuki Toki Me mola mucho este Esta cartita Encima no la tengo porque yo abrí en su día una caja de OP02 Pero en japonés y me vino otra completamente distinta Así que perfecto, me mola mucho Esta Kozuki Toki Vamos a dejar por aquí Y vamos a empezar con la aperturita Que ya estén los dos Dos Cuatro Seis Ocho Diez Y doce La verdad que, buah, son Estos sobres son Son tochísimos La verdad que son súper gordos Porque las cartas O sea, realmente solo vienen dos cartas más Que los sobres de Pokémon Pero es que las cartas son súper gordas Y ya ves que es gordísimo el sobre Y lo iba a dejar otra vez ahí Y digo, ¿para qué lo voy a dejar? Si tengo que abrirlo Y vamos a ver A ver si viene algo interesante Seguimos buscando el Acemanga Es lo mejor que puede salir Que puede salir hoy Cualquiera de las alternativas que estén chulas Y que, pues Si tienen un poco de valor Porque ya comenté el otro día Que me ha costado mucho Esta cajita Y a ver si Pues si recupero un poquito Por lo menos Doberman Full Body Pues por ejemplo Con algún líder alternativo Como el Smoker O el Ivankov O el Kinemon Que son así los que parece que Que se van a jugar un poquito Boncurei Siriu Holográfico Junto con el Don Que viene al final del sobrecito Bueno En el primer sobre no ha venido nada interesante Y eso Yo lo que espero es que vengan dos Alters Porque el otro día me vino Secreta Y ya sabéis que con Secreta Si viene Secreta normal No alternativa Hay posibilidad de que aún te salgan dos alternativas más Que de hecho yo lo he visto O sea, lo he visto sacar así Justamente con la misma que me salió a mí Con la UTA Pero puede que la Secreta te quite hueco De una de las alternativas No sé por qué A veces sí A veces no No lo sé Y espero que no sea el caso Y que me haya quitado una Porque Ay No Esa UTA Está muy chula Pero Pues con esa no recupero mucho Brook Y Baggy Holográfico Junto con el Don Por aquí en el segundo Sobrecito Vamos con el tercero A ver si viene Venga Algo SR De hecho saqué el otro día 5 Así que no deberían de quedar más que dos Salvo que por algún error venga alguna más Pero No deberían quedar más que dos Y espero que sean Algunas de las chulas Algunas de las que no tengo Como por ejemplo El Ace creo O el Luffy También me faltan por ahí Jaguar D. Seul Nico Robin Martolomiukuma El Minotauro Siki Holográfico Y Kobe El Kobe ya me salió el otro día La verdad que al venir dos Dos holográficas por sobre Y ser tantos sobres Pues es normal que te vengan Repetidas De hecho Creo que con una caja Incluso con una caja entera Prácticamente te haces la colección entera Salvo alguna SR Porque al solo venir siete Y me parece que son nueve por colección Pues te pueden faltar un par Pero el resto de cartas Te las consigues todas Lógicamente Los tres alternativos No Pero lo que son cartas comunes Te las Normales Me refiero Las consigues todas Strawberry Crocodile Kozuki Toki Que es la misma que Hemos conseguido No sé si ya me ha salido antes o no Pero ya veis Es el mismo arte Lo único que más grande Y sin bordes Y la verdad que está Está chulísima Estas alternativas Es holográfica Ah sí, sí Sí es holográfica Muy chula Viene una alter Y creo que no Creo que ya sé cuál es Brindy World Yosu Y la Little Sadie No ¿Por qué? La Little Sadie No la quería Bueno Pero por lo menos Tenemos aquí una alter Como no venga ninguna más Va a ser una decepción de caja Terrible Y por aquí tenemos El Don Bueno Ha salido una de las Alter Crucemos los dedos Y que venga Alguna otra Porque me parece Que esta es la peor alter Que te puede tocar En toda la caja Ay madre mía Que desastre Little Sadie Por aquí Vamos Quedan todavía muchos sobres Vamos a confiar Vamos a cruzar los dedos Por favor Por favor Algo interesante Mira por aquí Quiero que viene una SR Me ha parecido ver El borde gris brillante Jim Ben Blenheim Yasakani Sacred Jewel Ay como me cuesta Pasar estas cartas Don Quijote Rosinante Dracul Mihawk Yamakai El Mepo Venga Venga Aquí Don Quijote Do Flamingo El hermano de Rosinante Diablo El Jumble Ya está por ahí Tenemos a Luffy Smoker Y Luffy Iba a decir que ya tengo por ahí El gato dando un poquito La murga Haciéndose notar Muy chulo el Luffy SR Pues bueno Una de las dos que faltaban Por salir Una de las que me faltaban Porque el El otro día ya enseñé Que al haber estado En las presentaciones Pues ya tenía dos Una ya me salió repetida Que fue el Ivankov Y a ver si no me sale repetida El Kuzan Bueno Si me sale repetida Pues a vender Y listo Venga Otro sobrecito más Por aquí Vamos a ver que contiene Que será lo primero Un Blue Gory Roro No a Zoro Moby Dick Esfinge Wanda Metropolitano Strawberry Crocodile Douglas Ballet White Bay Magellan Líder Que me faltaba algún líder De sacar todavía Más que Deuce Y Yamato Holográfica Muy chulo la Yamato Con el poder de su fruta Transformada ahí en ¿Cómo se llama No me acuerdo Como se llama La transformación Esa que tienen Las que son de De tipo Zoan Zoan es Los que son de Que se convierten en animales Tienen como dos Una que se convierte Completamente en el animal Y otra que es Medio animal Medio bestia O sea Medio animal Medio bestia Medio animal Medio humano Que no me acuerdo Como le llaman En la serie Y está muy guay Ese arte Saldez Atmos Ay Como me cuesta Pasar las cartas Sentomaru Komil Daifugo Ice Age Emporio Ivankov Líder Por aquí tenemos Un Monkey Di Luffy Y su abuelo Monkey Di Garp Junto con el don No especial Vale Bueno Quedan Cinco Se va acercando Al final Y No estoy viendo La luz al final Ay Vamos Vamos Venga Por favor Otra alter más Tobon Magura Venom Rose Nekomamushi Zach Que es el que le roba Barba Negra La fruta Kabaji Tashigi Niko Robin Ahí Mino Koala Curly Dadan Mister 3 Galdino Y Judgment of Hell Evento Raro Holográfico Muy chulo Mola mucho Y don No especial Vale Pues bueno Faltaría Si o si Una SR Y espero que Un alter Por favor Bueno Y el don Especial Vamos a ver Por aquí Nekomamushi Zach New Kamaland Jinbe Blenheim Dracul Mihawk Con el arte chulísimo Yamakai Don Quijote Do Flamingo Diablo Jumbo Curly Dadan Siriu Holográfico Y Meteor Volcano El chulísimo arte Del Meteor Volcano Junto Con el don No especial Bueno Pues si viene alter Yo creo que tiene que venir un hit En cada sobre Porque serían SR Alter Y el don especial Lo veo complicado Vamos a ver Vamos a ver Si hay un poquito de suerte Por favor Mira la SR Yo creo que está aquí Yashakani Sacred Jewel Blugori Roro Noazoro Moby Dick Sphinx Strawberry Crocodile Inuarashi Mr. One Dash Bones Brindy World Vista Holográfico Y el Kuzan Vale El otro que ya tenía Bueno una pena Ya que podía haber conseguido El Ace por ejemplo Que me faltaba O alguna de las que me faltasen Pero bueno Pues el Kuzan SR Repetido Pero bueno Está bien Es una SR Decente Que yo creo que se va a jugar Creo que he leído que se va a jugar Así que bueno Pues por lo menos Pues me servirá para sacar algo de De crédito En Car Market Por aquí Tenemos muy chulo El Kuzan Y últimos dos sobrecitos Oye el vídeo de hoy Va a ser Va a ser cortito Antes de nada Os recuerdo Suscribiros al canal Si no estáis suscritos Y dadle A me gusta A me gusta Que ayuda muchísimo Y venga Vamos Mandadme un poco de ánimos Por favor Que tenga un poco de suerte Una alter Por favor Una alter más Deathwing Domino Por aquí tenemos a Usopp Barba Blanca Saldeth Sentomaru Tengo que chupar un poco del dedo Para que me agarre la carta Kabaji Inuarashi Izuka Smoker Masked Deuce Y el don holográfico Pues bueno Por aquí tenemos el don especial Que se ha resistido a salir Que lo voy a enfundar Porque yo este lo cuento como hit Aunque esté asegurado Pues lo mismo que las alter También están aseguradas Pero lo cuento como hit Porque está muy chulo Con Shanks Por aquí Justo en la Yo creo que es en la Sí Dice que ha llegado Para poner final a la guerra Es la batalla de Marineford Cuando llega Al final Y último sabrecito Habrá suerte No habrá suerte Vamos allá Atmos Land of Wano Dobon Magura Venom Routh Tashidi Don Quijote Rocinante Squardos Minotaur Edward Newgate Muy chula El líder Newgate Por aquí tenemos A Yamato Y No Mister Chu Que desastre De caja Madre mía Ay Pero bueno Es lo que tiene la suerte Al final Pues no ha habido suerte La secreta me ha quitado hueco De la De otra alter más Pero bueno Pues es lo que Lo que hay Que es lo que ha salido hoy Pues tenemos por aquí Un Kuzan SR Monkey El Don alternativo Y la alternativa Que ha venido hoy Pues la Little Sadie Que no me mola ni leches Pero bueno Es lo que hay Pues nada Esto ha sido todo Con la segunda parte De la apertura de One Piece Yo me despido Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!